No es novedad que los políticos mexicanos, sean del color que usted quiera, recurran a la mentira como un mal necesario antes, durante y después de ejercer el poder. Sin embargo, el campeón de la fabricación de mentiras, y a pesar de todo preferido de muchos, se llama Andrés Manuel López Obrador. A continuación, solo algunas de sus mentiras más reconocidas. Obrador dijo tener pruebas de que Calderón había ofrecido la candidatura azul del Estado de México a Alejandro Encinas. Si las tiene, ¿por qué no las mostró? Obviamente, porque no existen. Obrador pidió que lo dieran por muerto mientras fue jefe de gobierno del Distrito Federal, a pesar de haber sido precandidato presidencial durante esos seis años. La monumental mentira del fraude electoral que, solo necios, ciegos, sordos y fanáticos se siguen creyendo, es otra de las grandes mentiras. La mentira de ocultar costos y fallas de los segundos pisos, hoy las fallas son evidentes y Obrador no podrá ocultar el financiamiento de su campaña presidencial por mucho tiempo. La mentira del origen de su dinero, si no tiene un trabajo asalariado como todos nosotros, ¿quién le paga? ¿Y cuánto de ese dinero paga de impuestos? La mentira de negar que el gobierno de Salinas le dio 9 mil millones de pesos para retirar un plantón del Zócalo en 1993. A pesar de negar y cuestionar las alianzas, López Obrador pactó y luego negó una alianza con Cedillo, además de otra bastante cuestionable con Norberto Rivera. López Obrador mintió cuando los videoescándalos lo exhibieron como un vulgar pillo, además hoy se sabe que él dejó escapar a Gustavo Ponce. ¿Por qué mintió López Obrador sobre el cambio de su nombre, cuyas siglas originales eran malo? ¿Dónde estaban sus millones de seguidores el día de la consulta ciudadana en el Estado de México? ¿Por qué no arrasó el no a la alianza? ¿Dónde quedó el 10% de la ventaja que tenía López Obrador en las elecciones de 2006, el mismo que la empresa encuestadora dijo que era falso? ¿Y qué pasó con lo que dijera López Obrador en junio de 2006 sobre aceptar la voluntad de la gente, así fuera por un solo voto? Al final, todos, desde Cuauhtémoc Cárdenas, Rosario Robles, Jesús Ortega, Manuel Camacho y Marcelo Ebrard, entre muchos, padecen y reconocen las mentiras de López Obrador, incluso las recrean en sobremesas muy agradables. Y es que el rosario de mentiras de López Obrador es largo, lo curioso es que muchos de sus fanáticos prefieren cerrar ojos, oídos y la razón misma, y es que tienen el Mesías que se merece, ¿o no?